Las monedas más baratas con el código de descuento Kenis en AOEA.com Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy vais a ver un vídeo que desde hace tiempo tenía ganas de subir Y es porque yo creo que el modo carrera de FIFA 20 es el peor de toda la historia Tengo que decir que el FIFA 20 es el FIFA más completo que ha salido hasta la fecha Al menos si hablamos de modos de juego ya que tenemos la Champions, la Europa League, la Copa Libertadores Tenemos el FIFA Street más un modo historia Lo cierto es que el FIFA 20 es el FIFA más completo de la historia Pero no quiere decir que sea el mejor de la historia, son cosas muy diferentes De todas maneras en este vídeo vengo a hablar del modo carrera Así que lo que es el resto del juego ya lo hablaremos otro día Así que sin más dilación voy a proceder a explicar los motivos por el cual a mí me parece Que este modo carrera de FIFA 20 es el peor de la historia Lo primero que tengo que decir es que francamente de no ser por los bugs Sin duda alguna este modo carrera sería el mejor de todos Pero han sido tantos fallos y tanta incompetencia por parte de EA a la hora de arreglar los bugs de este modo Que me ha sido prácticamente imposible disfrutar del juego más de un mes o dos meses Y eso que el juego ya lleva como nueve meses en el mercado Para empezar el modo carrera salió con un par de fallos monumentales El primero y más grave de todos era que los equipos grandes quedaban muy mal en la liga Y no era porque el resto de equipos fueran buenos, para nada Era porque básicamente jugaban con la mitad del equipo suplente De hecho he rescatado algunas imágenes que he visto por Twitter Y vais a ver que por ejemplo el Everton quedaba tercero, el Manchester City quinto, el Liverpool sexto Y yo recuerdo que este fallo lo arreglaron como en un mes, mes y medio Es que recuerdo que yo me hice un modo carrera con el Milan Y yo con el Milan quedaba primero y el segundo era el Udinese Y la Juventus cuarta Y era algo que le quitaba todo el realismo Lo peor de todo no es que tardaran un mes o mes y medio en arreglar este fallo tan tonto Lo peor fue que cuando arreglaron este bug Comentaron que si querías disfrutar del modo carrera con todo arreglado Tenías que crearte una nueva partida Es decir, que si tú te habías creado una partida Por ejemplo, cuando salió el juego con toda tu ilusión y te habías armado un equipazo Y tenías la esperanza de poder disfrutar de ese gran equipo que te habías montado Ahora sí, con todo arreglado, pues no Olvídate de ello porque básicamente te decían que bueno Si querés disfrutar de un modo carrera realista Pues tenías que crearte una nueva partida Y el equipo que te habías formado, pues déjala ahí aparcado Y ojo, repito, tardaron como mínimo un mes en arreglar este fallo tan tonto Recuerdo que el juego salió y desde el día 1 ya la gente avisó a EA de que este fallo estaba en el modo carrera Y nada, un mes ahí para arreglar este fallo tan tonto Y eso me cabrea porque quiere decir que al modo carrera le hacen el caso justito Lo primero es Ultimate Team y ya lo último el modo carrera Aunque mucha gente compre este juego para disfrutar del modo carrera Pues bueno, si hay algún fallo ya lo arreglaremos a su debido momento Bueno, este fue el primer fallo Pero ojo, porque además de este fallo en el modo manager Hubo otro fallo en el modo jugador Y este fallo también impidió a mucha gente crearse un modo carrera jugador Porque básicamente era injugable El fallo era que tu jugador empezaba con 4 estrellas en filigranas Que no estaba nada mal, por cierto El caso es que tú puedes subir a 5 estrellas haciendo desafíos dentro del modo jugador ¿Qué pasa? Que en este caso con los desafíos podías subir como 2 o 3 estrellas ¿No? Por lo tanto, bueno, lo máximo son 5 estrellas Así que con subir una ya te bastaba ¿Pero qué pasa? De que cuando tú subías una estrella llegabas a 5 Pero cuando subías la otra directamente te quitaba todas las estrellas O sea, te dejaba con 0 estrellas de filigranas Y el jugador es que no sabía regatear, era un tronco Y claro, tú empezabas el modo jugador regateando como Leo Messi Y al final cuando tenías 80 de media o menos regateabas horriblemente mal Y este fallo también tardaron como un mes en arreglarlo Es más, creo que arreglaron antes el fallo del modo carrera manager que este fallo Y como veis de momento son dos fallos muy tontos No es un fallo que digamos que el balón atraviese la portería A lo mejor es un fallo de físicas y tal No, en este caso son fallos de configuración Que seguramente cuando arreglaron esto no tardaron más de una hora Porque es un fallo muy muy fácil de arreglar Y ojito, tardaron más en arreglar esto que en arreglar el modo carrera Y era solamente poner el tope de estrellas en 5 Por el amor de Dios Y bueno, una vez que arreglaron este fallo del modo jugador Yo ya pensaba que iba a poder disfrutar plenamente del modo carrera Pues no señores ¿Os acordáis del primer fallo, verdad? De que el Manchester City por ejemplo acababa quinto o sexto la liga Porque jugaba con la mitad del equipo suplente Pues bien, básicamente la Premier League pasó De que el Everton quedara segundo con 80 puntos A que el Manchester City quedara primero con 114 Es una auténtica locura como están las ligas grandes De hecho os voy a dejar imágenes, ¿vale? De cómo quedan sobre todo las ligas importantes Las primeras temporadas El Madrid con 110 puntos El Barça con 108 Apenas pinchan partidos los de arriba Te ves al Valencia con 88 puntos Quedando cuarto Que ahora mismo El que tenga 88 puntos en la vida real En la Liga Santander Va a ganar la liga Y te ves en el juego que tiene el Betis 82 Que el Madrid tiene 110 O sea, por el amor de Dios Es que ahora para ganar una liga No puedes pinchar contra nadie Y en este caso en la Liga Santander Al menos el Madrid pincha dos partidos Pero es que en la Liga Francesa El Paris Saint Germain Gana los 38 encuentros Y luego, por cierto Los últimos de la Liga Tienen un punto Dos, diez Que te ves al número 17 de la Liga Como le saca 20 puntos al antepenúltimo Es una cosa de verdad Y esto ni siquiera se han molestado en arreglarlo, ¿eh? No, 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 no O sea, directamente pasamos De que la Liga, por ejemplo La ganara el Eibar Bueno, no tanto A lo mejor la ganaba un Atleti con Valencia Pero a lo mejor quedaba segundo el Eibar Que eso era muy falso Pero es que ahora Todas las ligas las gana El Madrid o el Barça Con más de 100 puntos Es que en el FIFA Ahora mismo Ganar una liga con 90 puntos Es hacer una mala liga directamente Es que así no se puede jugar, señores De verdad Y aparte tampoco se puede simular Si tienes un equipo pequeño Porque vas a perderlo todo Vas a perderlo todo Y esto ya os digo Ni siquiera se han molestado en arreglarlo Tampoco se ha quejado tanta gente Porque, hombre, es mejor esto A que la Liga la ganara al Watford Pero está claro que esto también está muy mal Es que le quita todo el realismo Para mí esto es un fallo Sin lugar a dudas Es la primera vez Que juego a un FIFA Y los primeros Los dos primeros Tienen más de 100 puntos De verdad Esto es injustificable Y bueno También hay otros fallos Que durante un largo periodo Le quitaron bastante realismo Al FIFA En este caso Hubo un fallo muy conocido Que tardaron No sé si fue Dos o tres semanas En arreglarlo Que era que básicamente Cuando te presentaban El once inicial De tu equipo Y el del rival Básicamente no aparecían Los nombres de los jugadores Aparecía Undefinet Todo el rato Todos los jugadores Se llamaban Undefinet Esto fue un fallo Que si no mal recuerdo Llegó tras la actualización De la Copa Libertadores Y tardaron como Dos o tres semanas En arreglarlo Un fallo súper tonto Es que la mayoría De fallos Que he comentado En este vídeo Son fallos Que un programador De EAS por cualquiera Solucionaría En dos horas Al menos es mi impresión Porque a simple vista Son fallos muy absurdos Y este fallo A mí me molestó bastante Porque yo por ejemplo Que subo series De modo jugador Y series de modo Carrera Manager Hombre No me apetecía poner La alineación Si aparecía esto Porque le quitaba Todo el realismo Pero bueno Al menos este fallo No te hacía cerrar el FIFA Y es que sí Había un fallo Que no sé si lo han quitado Juraría que sí Que era que básicamente Empezabas el partido Y te aparecía una imagen Que básicamente No te dejaba jugar No te quedaba otra Que cerrar el FIFA Porque esa imagen Se te quedaba Por lo tanto Bueno La única manera De solucionar De este bug Era no ver Las alineaciones Y no ver Absolutamente Nada Al menos es lo que yo hice De hecho me pasó En un directo Y fue algo bastante Frustrante Al menos Pues bueno Tenía fácil solución Pero es otro fallo Tontísimo Que se nota Que estos fallos No los arreglaron En su debido momento Porque nadie Se molestó en jugar Y ver si tenía bugs El juego Porque estos fallos No es que les pase A una persona De cada un millón Estos fallos Nos han pasado A todos Los que hemos jugado A este modo carrera Desde que salió El juego Y voy con el último fallo Que es el que más Me está molestando Últimamente Y es que en el modo Jugador El lateral izquierdo Juega De medio centro Y no solo eso Sino que también El medio centro Juega de extremo derecho A lo mejor El central juega De lateral derecho También Es decir Tú cuando empiezas Un partido En el modo jugador Te ves jugando Con dos laterales Izquierdos Con tres medios centros Claro Uno jugando Por cada banda Después Es que esto me lleva pasando Desde que salió el juego Y no os miento Y es algo que no han arreglado Os lo digo Porque no se han puesto A jugar A sus propios modos No se han puesto a jugar Porque cualquiera Que se ponga Un ratito Un par de horitas Cinco horitas Va a haber estos fallos Es que Yo creo que Ni una hora Le han dedicado A jugar a estos modos Porque este fallo Lleva desde que salió El modo jugador Y no tiene pinta Que lo vayan a arreglar Porque es que No tiene pinta Hombre Este fallo Lleva desde el año pasado Si no lo han arreglado En nueve meses Dudo que lo hagan ahora Ya que estamos A pocos meses De que salga el FIFA 21 Ya les da lo mismo Y por cierto No me quiero olvidar De un fallo Que vi por Twitter En su momento Pero a mi No me pasó Y era que las ligas Duraban como más de 70 partidos Creo que este bug Le pasó a muy poca gente O al menos Es lo que yo tengo entendido Pero también es un fallo Que tuvo el juego Por lo tanto Otro fallo más Que se suma a la lista De verdad Que en este FIFA 20 El modo carrera Tenía todos los ingredientes Para ser el mejor De la historia Con la Champions La Europa League La Supercopa de Europa La Copa Libertadores Ahora Sinceramente Lo tenía Todas las negociaciones Con el editor De entrenadores Más peinados Muchas más cosas Sin duda alguna Este modo carrera Podría haber sido El mejor De la historia En cuanto a contenido Es el mejor Sin lugar a dudas Pero Es el que menos He disfrutado Porque los fallos Me han impedido Disfrutar Me lo impiden De verdad Y bueno Ya no hablemos De la dificultad Definitiva Que de esto Pienso hacer un vídeo Es que es increíble El legendario Puedes ganar 7-0 Una final De la Champions Y en definitiva Es que te meten Todos los tiros Que te hacen Y es imposible Jugar contra ellos Para mi el gran fallo De este modo carrera Ha sido la pasividad De EA Porque yo entiendo Que el modo carrera Salga con bugs Es normal Oye Han metido un montón De cosas nuevas Y oye Que montón de juegos Salen con bugs Y errores No pasa nada Pero que después Los solucionen El caso es que EA No es que los solucionara Es que los soluciona Súper tarde Y mal Y muchas veces mal Porque por ejemplo El fallo de un definite Vale Las alineaciones Sigue ocurriendo Yo juego finales de copa Y a veces me pasa todavía Y esto no puede ser Señores Es que parece que Claro Que nos hacen un poquito De caso Para que nos callemos La boca Y digan Mira Como habéis pagado 60-70 euros Por el juego Pues al menos Os vamos a arreglar esto Pero cuando podamos Cuando podamos Porque como a nosotros Lo que nos da dinero Es el Ultimate Team Porque es que Vamos a ser sinceros Los que jugamos Al modo carrera No les damos dinero Porque como no jugamos A Ultimate Team La gran mayoría Y no metemos dinero Pues no les damos Beneficio extra Pero sin embargo Llega uno Que se compra el juego Que ya son 60-70 euros Y después le mete 200 euros Al Ultimate Team Evidentemente Que se preocupan más Por lo que les da dinero No les culpo Por tener esta visión En cuanto a negocio Es lo que tienen que hacer Pero claro Es que al final Oye Que muchos pagamos 60-70 euros Que no es poco dinero Lo mínimo Es tener el modo de juego Arreglado Para que lo podamos disfrutar No te pedimos Que nos metas nuevas cosas Simplemente Que se pueda disfrutar Sin fallos Sin bugs Llevo jugando Al modo carrera De FIFA Desde el 6 Los he probado Todos desde el 6 Y es el único modo carrera Que he visto Con tantos fallos Y bugs Así que nada más chicos Este es el vídeo Como siempre digo Me gustaría que opinarais Por los comentarios Hay mucha gente Que opina como yo Pero igualmente Quiero saber Vuestra opinión Así que nada más Lo dejo por aquí Como siempre digo Suscríbete al canal Si no lo estás Para disfrutar De los vídeos De este maravilloso canal Y nada más chicos Espero que estéis Todos muy bien Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau